¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Track Simulator 2, E-Rope y Fierro Nene. Vamos a ver acá opciones, no voy a hacer que... a ver gráficos fantásticos, ajá, ya está, a ver, ese es el camión que tenemos, también tenemos el Freedliner, ajá, vamos a elegir ese, ofertas, a perro, all game, trailer, truck pack, ok, eso es para comprar cositas. Berlín, Venecia, 27 kilómetros, Uri, Shur, Shur, bueno, hay varios, ¿no? Aquí hay otros camiones, supongo que podré desbloquear más delante, un lock for free, eso como que ves un anuncio o algo así y lo desbloqueas, quién sabe, lo aden, eso es como que te los venden, bueno, en fin, hay bastantes por aquí, vamos a elegir nosotros este y vamos a darle Drive y a ver qué tal, acá andamos, cámara, tengo ahí la cámara interior, Ok, estos son controles sencillos y rápidos, creo, creo tengo que salir por aquí, ajá, en efecto, por aquí, ah, su mecha, este sí, este camión sí arremanga, eh, no tengo que salir por aquí, me gusta, me gusta, se siente rápida la conducción, En teoría aquí es a la derecha, volví a, volví a chocar, a quién le importa, vámonos recio, vámonos recio, compa, show lines, a perro, hide panels, a perro, y ahora cómo conduzco si no veo los panels, Bueno, ya sé que aquí está, no puedo dar vuelta, ay, 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 eso es como cuando ya vas a una cierta velocidad, creo que ya me vine por el carril incorrecto, ahora voy a tener que esquivar tráfico, Ah, aquí me puedo incorporar, aquí me puedo incorporar, ay, 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 todo bien, todo bien, no pasa nada, vamos a cambiar la cámara, ahí estamos, al 100, ustedes tranquilos, nenes, Se logró un cáliz, a ver qué tanto aguantaba el trailer, eh, esta cámara no es automática, qué pues, ah, voy echando humo, se me va descomponiendo el camión, o qué, Mira, ahí marca la temperatura del camión, fíjate, algo que no me gusta es que no se voltea solo la cámara, tienes que irla volteando tú, ahí está el mapa, a ver, Qué tanta distancia es, ah, su mecha, pues sí está lejos, eh, yo pude haber tomado un atajo por ahí, no, no puedo tomar atajos, yo creo que no, No, ¿dónde está la música? ¿dónde está la música? No veo la música, ¿esto para qué sirve? Ah, aquí está, ay, 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 cámara, cámara, ahí prendí la radio, Ah, buenas rolas, buenas rolas, el pito, el pito, a ver, tingin, 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 vamos a apagarle mejor, porque no voy a decir que tiene copyright, ¿esto para qué es? Ah, es el freno de mano, eh, start tengin, el pito, las direccionales, intermitentes, luces, intermitentes, Me las voy a llevar prendidas todo el camino, ya, aquí, cierra ese panel, nene, ah, prendí la direccional a la derecha, qué menso, Como que se me anda calentando el camión, vea, está subiendo la temperatura, ah, no, son las revoluciones, Apaga la direccional, ahí estoy, cierro el panel, cierro el panel, ahí mero, Ah, cien kilómetros por hora, voy bien recio, ay, 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 choco, choco, Creo que, creo que casi vale queso mi camión completo, Ah, sí valió queso, quedé aquí, Quedé aquí trincado, ¿y ahora? Ah, ahí está, ahí está, arregloade, arregloade, No pasa nada, no pasa nada, la grúa nos rescata, ¿Y puedo cerrar el anuncio? No se puede, Ah, Otra vez, otra vez, Mónica, Te escribí una carta y no me contestaste, Bueno, amigos, yo por acá voy a dejar este gameplay, Espero que lo hayas disfrutado, si te gustó puedes dejar un like, Si no te gustó, dislike, Nos vemos en la siguiente, amigos, Cuídense, chido, igual la vimos, ánimo, Bye, nenorro, ¡Oh! ¡Oh!